Tenía espuelas de cera, artellín pa' que a la veu Artellín pa' que a la veu Tenía espuelas de cera, artellín pa' que a la veu A caballos señorío, duende y pellizco también Duende y pellizco también, patriarca de una saga Ole Árbaro Domé, patriarca de una saga Ole Árbaro Domé En un rincón de la gloria, con que torería tentando Juan Bermonte Manolete y don Álvaro Artaballo